En el caso de la electromovilidad yo creo que el potencial es tremendo, especialmente porque no es una industria que en estos días necesite demasiado esfuerzo para transformarse. Ya está la competencia en el mercado de electromovilidad es tremenda y es tremendamente dinámica. Bien sabemos todos sobre la historia de Tesla, que compite en China de igual a igual con BYD, Build Your Dreams, esta marca que también opera en Chile. En Chile, de hecho, en Santiago, en la ciudad de Santiago, los buses son de esta marca, los buses eléctricos son de esta marca BYD, o BYD en chino. Entonces es una industria, la industria automovilística ya tiene una experiencia y un campo de competencia donde está actuando. Entonces, en ese sentido, podríamos decir, es resiliente y esperable también de que se vaya transformando hacia ese lado. Cabe preguntarse, sin embargo, qué va a pasar con aquellos vehículos que salen de circulación. Con los vehículos de petróleo y gasolina que salen de circulación. ¿De qué manera se piensa reciclar esos materiales como para, por ejemplo, construir los nuevos vehículos que también necesitan esas, no sé, las carcasas, digamos, el cuerpo del vehículo que pueda ser reciclado para añadirle baterías de litio, por ejemplo, en el futuro? No hay absoluta claridad acerca de ese upcycling de la economía. Ese es el lado del reciclaje de lo que se está dejando de lado para poder darle espacio a los vehículos eléctricos. Ahora, hablando de los mercados en general, un aspecto es el mercado de electromovilidad, donde el litio tiene un impacto directo, pero no es el único. El litio también tiene un impacto directo en nuestros dispositivos móviles y la tecnología en general. O sea, las baterías que están funcionando dentro de los computadores que nos permiten conectarnos hoy en día, en este momento, ¿no? Funcionan en base al litio. Y, sinceramente, tampoco tenemos una práctica generalizada a nivel social, pero tampoco a nivel económico, acerca del reciclaje de la tecnología. Uno de los graves problemas que enfrenta nuestro mundo hoy en día es la basura tecnológica. Entonces, queda mucho por andar. Otro aspecto donde yo he realizado investigación, últimamente, tiene que ver con los mercados financieros y de qué manera los mercados financieros están incluyendo al litio, tanto como el cobre, como un mecanismo o un instrumento de especulación financiera, tal como sucede con el cobre, con el oro, con la plata, etcétera. Que también genera problemas, porque genera dinámicas con el precio del litio que pueden afectar los mercados y, en sí mismo, es una industria no muy sostenible porque depende mucho de servidores y de conexiones internacionales, etcétera, que también genera mucho carbono. Hoy en día, recién, se está empezando a discutir la descarbonización de los mercados financieros y también es una tarea gigantesca, tremenda, que necesita mucha inversión y que toma tiempo. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, si bien hay resiliencia, yo creo, social especialmente, a aceptar estos cambios y adaptarse a ellos, me parece que los mercados son muchísimo más lentos y hay una combinación de factores estructurales, de necesidad de inversión y de alguien tomar la iniciativa en hacer esos cambios y de los costos, de absorber los costos que eso demanda, pero también hay una especie de falta de voluntad que yo he visto, especialmente en las discusiones que he tomado parte en la Bolsa de Metales de Londres. Donde hay una especie de absoluta convicción de que la clave para la transición energética y para la sostenibilidad en el futuro tiene que ver con minar más. Se necesita más litio, se necesita más cobre, se necesita más manganesio y tiene que ver con expandir proyectos mineros sin todavía tener una reflexión clara acerca de las consecuencias ecológicas que ello tiene. En el caso de Chile lo tenemos bastante claro de que es bastante nefasto para nuestro medio ambiente y para nuestros ecosistemas. ¿Quién se hace cargo de eso? Al final pareciera que volvemos a las mismas relaciones de dependencia que hemos discutido durante toda la historia económica de Chile y aún no hemos aprendido de que tenemos que defender un poco también nuestros ecosistemas y hacernos cargo de eso y establecer una nueva forma de cómo vamos a pensar la extracción de estos minerales. En el caso de China, bueno, claramente tenemos el gobierno, el Partido Comunista de China con esta especie de principios generales y su cuerpo burocrático desde los niveles menores hasta el nivel nacional que actúan de manera relativamente autónoma. Tenemos también a las empresas privadas, en este caso dos grandísimas monstruosidades de empresas, una más tradicional, Canfong Lithium, que funciona tradicionalmente localizada en Sichuan, que funciona o que tiene inversiones en Australia, en China, en Zambia y en otros lugares del mundo, fundamentalmente en la explotación del litio en forma sólida, en forma de roca, Spodumen se llama. Y la otra empresa que conocemos mucho mejor en Chile, producto de su inversión en SQM, que es Tianchi Lithium, que también tiene inversiones en Australia, en Chile y creo que algunas en Perú y otros lugares del mundo, que se especializa en la explotación del litio en forma de salmuera. También hay actores no estatales o semiestatales, como las organizaciones no gubernamentales, que también promueven, por ejemplo, electromovilidad o que promueven el desarrollo de tecnologías verdes, que juegan un rol importante en la conexión entre, si lo podemos poner en estos términos, sociedad civil y Estado. Y finalmente, un actor muy importante tiene que ver con la presión internacional o el sistema internacional. Yo creo que también debería considerarse como un actor importante en este sentido. El rol que ha tenido la COP26, por ejemplo, o las COPs en general, también han funcionado como una especie de motivación para China para, en su camino a convertirse en un actor global, a jugar bajo las reglas del sistema internacional también. Y la presión que se ha puesto sobre China en torno a, por ejemplo, la descontaminación y la descarbonización. Yo creo que, si bien el Partido Comunista, honestamente, tiene una preocupación por mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, no tan solo por una cuestión de legitimidad y de quedarse en el poder, sino que también, honestamente, están preocupados por el medio ambiente. Me parece que las discusiones a nivel internacional, en las discusiones a nivel internacional, China ha sido mucho más responsable que otros países en cumplir esas metas que se ha establecido. A un gran costo social, pero quizás necesario en la velocidad que estamos teniendo estas preocupaciones. Así que tenemos actores locales, transnacionales, pero también globales, interactuando en este asunto. En la República Popular China existe mucha autonomía para los gobiernos locales, para los gobiernos provinciales y también para las empresas privadas. Tiancheo es una empresa 100% privada, tan 100% privada como Huawei. Y, por supuesto, que tiene una relación con el gobierno de la República Popular China, que tienen que mantener una buena relación si quieren funcionar, tal como lo tiene que hacer Huawei. Y para eso hay líneas rojas que no se deben cruzar. Y ciertos principios que se deben mantener. Entonces, lo importante de entender en este punto es que la acción de Tianqi, por ejemplo, de comprar parte de las acciones de SQM que estaban siendo vendidas por otra empresa, que se estaba enfocando, que estaba dejando de lado el mercado alirio para enfocarse en otras cosas. Es una movida propia de esa empresa. Y que cuando entra y se genera todo este revuelo acerca de inversión china en SQM y que Julio Ponce Lerón no estaba tan contento con aquello y trató de alguna u otra forma que no se lograra, se levantaron algunas denuncias que fueron realizadas por la Fiscalía Nacional Económica, pero al final se aprobó sin ningún problema. Bueno, esta es una movida propia de la empresa y de una empresa que está compitiendo, que su mayor rival es otra empresa china, que es Canfón. Entonces, esas son las dinámicas que tenemos que tener en claro. En este caso, si bien China tiene como una especie de proyecto global, que lo conocemos, la iniciativa de la franja y la ruta, donde parte de aquella iniciativa contempla el control sobre ciertos recursos estratégicos que el país necesita para su industria manufacturera y para su desarrollo como potencia mundial, no quiere decir que en ningún caso que Tianqi Lissima haya sido llamada por teléfono y que le hayan dado un tip y que se haya movido en ese sentido. Estas son empresas que funcionan de manera bastante autónoma. Sin embargo, cuando se levantan las denuncias contra Tianqi en Chile y el ex embajador chino en Chile dice que hay que tener cuidado y amenaza al país, básicamente, diciendo que, bueno, si es que se detiene esto, si es que afecta esto, en alguna manera Tianqi Lissima, que esto podría afectar de alguna u otra manera a las relaciones económicas entre Chile y China en general. Algo que aparentemente podríamos volver a repetir, una serie de problemas que podríamos volver a repetir con el asunto de los pasaportes, ¿no? Bueno, interviene China como Estado a través de su embajador para proteger los intereses económicos de una empresa del país, que es parte de la forma en cómo la República Popular China funciona. Y aquí, entonces, lo que a mí me interesa dejar en claro es que la inversión de Tianqi Lissima en SQM es una inversión de Tianqi Lissima en SQM y es una empresa que está compitiendo con su mayor enemiga, que es otra empresa china que es Canfong, y que al mismo tiempo tiene que responder a los requerimientos y a las necesidades y a los paradigmas políticos que funcionan en su realidad, que son generalmente implementados por el Partido Comunista de China, y que está tratando de hacer lo mejor posible para convertirse en una empresa global y competir en uno de los mercados más brutales que es el mercado litio, donde hay gran cantidad de acumulación, de concentración del mercado. O sea, no hay muchos actores, son cinco o seis grandes empresas que controlan todo el mercado del litio mundial. Entonces, es un mercado bastante difícil. Y la forma en que los actores funcionan es navegando distintos niveles entre lo económico, lo financiero, lo económico en relación de intercambio, lo financiero y lo político. Y es un escenario bastante complicado. Tanto para Chile, porque Chile tiene una doble restricción en torno al litio, donde la Agencia Nacional Nuclear tiene un rol importante en limitar la expansión de proyectos, porque el litio se ha considerado históricamente en Chile como un mineral de peligro, de interés que podría ser peligroso, que no lo tienen otros países. Entonces, últimamente, cuando se ha levantado la discusión en torno a revitalizar la competitividad chilena en la industria del litio, porque Chile no ha permitido la apertura de proyectos de manera tan rápida como lo ha hecho Argentina, por ejemplo, o Bolivia, siento yo que se suele, se suele privilegiar el argumento económico en torno a crecimiento y competitividad, etcétera, por sobre la cautela que deberíamos tener en pensar bien de qué manera hacer las cosas. Y esto nos vuelve al mismo punto anterior. Entonces, hay una serie de actores que están funcionando y estos actores tienen sus propios intereses y el rol del Estado chileno en este sentido en hacer valer los intereses de los chilenos que tienen que ver no solo con enriquecernos, desarrollarnos, crecer, etcétera, lo que se pueda definir como intereses de los chilenos, sino también considerar de qué manera se mantienen esos ecosistemas y de qué manera toda esta industria, toda esta empresa se puede volver algo sostenible. De otra forma, sin importar tanto el drama que se pueda tener diplomáticamente o algo así, porque ¿qué es más importante al final? ¿Que podamos vivir la tierra o que nos llevemos bien con ABC Empresa o ABC País? El paradigma que nosotros estamos utilizando para entrar a este problema no tiene que ver con, por ejemplo, la relación económica, que podría ser uno de los paradigmas válidos, pero nosotros somos antropólogos y esa tarea se la podemos dejar a los cientistas políticos o a los especialistas en relaciones internacionales. en mirar a las especies de relaciones de intercambio económico o de relaciones políticas donde aquí claramente hay una conexión. El litio que sale de Chile va a China, pero también va a Europa y parte de Europa va a Noruega y de ahí se crean baterías. Lo que estamos haciendo nosotros tiene que ver con una observación de las transformaciones socioculturales, pero también ecológicas y socioecológicas a partir de la materialidad del litio. Entonces, estamos viajando con el litio a través del mundo tratando de encontrar las diferentes transformaciones, los diferentes puntos, nudos de transformación del litio donde se convierte en algo más y donde se desconvierte o donde termina su vida también y tratando de entender de qué forma este viaje del litio nos entrega conocimiento acerca de la condición humana en nuestro presente. Entonces, si partimos desde Chile, que es donde están las mayores reservas de litio y que son las más fáciles de extraer y también las más baratas de extraer en el mundo, si partimos desde Chile y vemos que SQM tiene este rol casi hegemónico dentro de la industria del litio, que en algún punto una empresa china que nadie conocía entra a Tianchi Lithium y que compra casi un cuarto de las acciones de SQM y se convierte en un actor preponderante no solo en la industria nacional, en la economía nacional, sino que a nivel global, de un día a otro Tianchi Lithium creció y se convirtió en un actor global del litio precisamente por esa inversión. Y si entendemos de que Chile juega un rol histórico como exportador de materias primas con muy poco valor añadido, que este litio se va a China, en China se convierte en baterías, esas baterías se convierten o se incluyen en buses o en vehículos que luego vuelven a Chile y se compran en Chile, son consumidos en Chile, que parte de ese litio también parte de esa Europa y se tranza financieramente en la Bolsa de Metales de Londres, donde hay otra transformación del litio a una especie de pasando de mineral a instrumento financiero y que tiene otro rol y otras conexiones globales, otras networks, la Bolsa de Metales de Londres, por ejemplo, es controlada por la Bolsa de Hong Kong y Hong Kong es parte de la soberanía de la República Popular de China, entonces tenemos dobles conexiones ahí con China. En el caso de Noruega, la conexión parte por los dos lados, por una parte del litio de Chile llega a Noruega y a Noruega también se convierte en baterías, también producen baterías en Noruega y se utilizan también como baterías para vehículos eléctricos que son de marca europea, fundamentalmente Volkswagen o Mercedes-Benz, donde las baterías noruegas tienen cierto prestigio. Noruega también tiene la meta de convertirse en el país, el primer país del mundo en ser carbono neutral, ciertamente la primera economía en Europa y convertirse en carbono neutral, por lo tanto tiene una gran presión en la transición energética y en el reemplazo de su matriz de transporte y la segunda conexión que tiene Noruega es que toda la tecnología o gran parte de la tecnología que utilizan para el desarrollo y la investigación en torno al litio viene de China y una de las cosas que Michelle Herrats por ejemplo que trabaja con nosotros en el proyecto de investigación y hace su investigación en Noruega ha descubierto últimamente es que la maquinaria que utilizan para experimentar con el litio en las universidades es de origen chino y no solo eso sino que está solamente en chino con caracteres chinos por lo tanto los investigadores que están ahí los científicos no saben qué significa el botón pero tienen entendido que si apretan este primero y este después algo va a suceder etcétera han memorizado los pasos pero no saben no pueden leer lo que dice el botón entonces eso nos habla un poco acerca de las circulaciones del conocimiento en torno al litio donde China es cada vez más preponderante y donde Europa es cada vez más periférica y Chile se mantiene en su posición de periferia Chile se mantiene en su posición de exportador de materias primas y consumidor de bienes manufacturados así que hay una hay una conexión que funciona a múltiples niveles y eso es lo que estamos tratando de descubrir y de qué manera eso va abriendo etnográficamente distintos sitios y distintos campos y distintas preguntas ir jump cried a múltiples niveles a múltiples niveles que